Hola gente, somos DAF y el próximo 1 de diciembre estaremos en la sala Tío Vivo de Salamanca presentando nuestro último disco de estudio, Lágrimas de Cristal. Recordaros también que los 10 primeros asistentes van a recibir un disco gratuito. Así que animaros a escuchar rock extremeño 100%. ¡Nos vemos!